hola chicas bienvenidas una vez más a un nuevo videito bueno en esta ocasión les traigo como les dije en el vídeo anterior unas uñas en tono en tonalidad blanco este blanco es un blanco opal que yo hice con acrílico cristalino y acrílico blanco es muy fácil de hacerlo chicas por si ustedes lo quieren hacer pues aquí está el dato es solamente acrílico blanco y le mezclamos acrílico cristalino y se forman y bueno como les iba diciendo pues así está solamente es mezclar esos dos tonos el cristalino y el tono blanco y formamos lo que es la mezcla opal esta mezcla vamos a estar utilizando en todas las uñas vamos a estar haciendo todas las uñas de este tono porque pues como les dije en el vídeo anterior son unas uñas en tono blanco y la verdad están súper súper bonitas las puede utilizar tanto como para una novia como para el día a día o para lo que ustedes gusten en la punta que ustedes gusten mis chicas recuerden que yo solamente les traigo diseños de muestra o a compartirles ideas que a mí se me van ocurriendo y pues esperando que les guste bastante como pueden ver en esta ocasión vamos a hacer una punta estileto una punta aguja como le quieran decir o una punta lanza en muchas en muchas ciudades o países le dicen en punta lanza pero aquí donde yo vivo pues le decimos punta estileto o de igual manera las tres las otras dos formas como les dije aquí ya pusimos la extensión de la uña en esta ocasión es un poco larguitas para que este diseño este luciera como debe de ser más adelante vamos a estar aplicando lo que es un efecto como les dije no las vamos a dejar así en tonalidad blanco blanco no pero va a ser un efecto muy 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 bonito que ustedes van a ir viendo más adelante aquí solamente estamos aplicando o aplicamos la perla del área peralta y la difuminamos ligeramente hacia punta llevándola suavemente hacia los dos lados aquí ya vamos a estar aplicando lo que es la perla del área de cutícula y esta de igual manera la vamos a estar difuminando de lado a lado presionándola perfectamente para ir siguiendo lo que es el área de cutícula y quitando el residuo que nos pudiéramos haber pasado hacia piel aquí como lo pueden ver ustedes pues yo voy retirando suavemente lo que es el residuo para no tener el problema de desprendimiento prematuro en las uñas acrílicas aquí de igual manera vamos a aplicar lo que es la misma mezcla para terminar lo que es la aplicación de las uñas entonces vamos les voy a estar mostrando lo que es solamente esta esta otra uña porque lo que es el dedo índice pues viene siendo la misma aplicación como pueden ver yo siempre empiezo de área de peralte estoy difuminando aquí la perla hacia área de punta para ir formando lo que es la punta estileto recuerden que ustedes entre mejor formen lo que es la estructura de la uña desde el comienzo de que ustedes están trabajando su estructura más fácil va a ser para ustedes al momento de estar limando van a limar lo mínimo porque pues la uña vaya a estar súper súper bien formadita entonces aquí le estamos dando lo que es la formita lo que es la punta estileto suavemente con las orillas del pincel y del pues si del pincel para el acrílico si es principal del pincel y fijándonos muy bien en los laterales y los faldones chicas que los nos queden a la misma altura que nos queden gruesos recuerden que la característica de esta punta es que es muy delgada o sea en puntas muy delgada pero siempre la deben de hacer ustedes al grosor de su uña natural nunca la hagan ni más angosta ni más ancha de lo que es su uña natural porque esas uñas no lucen chicas y como pueden ver aquí pues aplicamos la segunda perla del área de peralte y después vamos a aplicar la última perla en el área de cutícula recuerden que ya una vez que estemos aplicados los que son las las uñas vamos a empezar a limar porque en esta ocasión no encapsulamos puesto que con el mismo color le di lo que es la el grosor suficiente a lo que es la uña y antes de retirar las formas esculturales hay que fijarse bien que estén muy secas porque después se les pueden pues echar a perder lo que es el trabajo si la quitan aún cuando no estén secas pues se van a traer toda la uña entonces tienen que fijarse muy bien que estén secas y bueno aquí como pueden ver estamos limando estamos dando la estructura recuerden que cada forma de punta es una forma diferente de limar en esta ocasión estamos limando en formas como sesgada para darle la punta la definición a la punta de la uña y después estamos dando un ligero limado para estructurar lo que es la base de la uña aquí después de estructurar lo que es la uña la vamos a pulir vamos a limpiar residuos de polvo y vamos a empezar a decorar más adelantito les voy a estar mostrando lo que vamos a estar utilizando y aquí ustedes se van a dar cuenta cómo es que va a ir más o menos quedando lo que es el diseño está súper súper bonita chicas se la recomiendo mucho ya sea en una punta cuadrada o en punta estileto en punta estileto en punta o en punta coffin pero la verdad se la recomiendo bastante están súper 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 bonitas y bueno una vez ya de aquí de pulir como les dije vamos a empezar a retirar residuos de polvo y a limpiar muy bien para empezar a lo que es la decoración aquí estamos utilizando el gel de rs chicas este gel sirve tanto como les iba diciendo sirve tanto como para efectos como para el esmalte en gel o también para el acrílico en esta ocasión vamos a aplicar este efecto que es un efecto ada está muy 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 bonito este efecto ustedes más o menos lo van a estar viendo aquí cuando lo hacemos aplicando en la colección que yo compré de 12 efectos es el número 3 pero la verdad ustedes no sé por dónde lo puedan conseguir donde ustedes vivan yo lo conseguí aquí en mi ciudad donde estoy reedicando este actualmente y pues bueno chicas aquí vamos a estar aplicando lo que es el top gel desde área de cutícula siguiendo muy bien faldones y pues en esta ocasión faldones muy bien desde área de cutícula perfectamente para el momento nosotros aplicar lo que es el para aplicar el efecto nos quede lo mejor posible que nos queden nuestras uñas cubiertas totalmente con este efecto tan bonito que ustedes más o menos van a estar viendo le va a dar un todo un toque y un giro es muy este un giro muy especial lo que a lo que es este diseño chicas no sé si ustedes ya lo hayan visto por pero la verdad si quedó súper súper mega wow este diseño a mí me gustó bastante vean el cómo se dice el color opal también se ve muy bonito en algunas ocasiones o en algunas partes de la uña se ve como medio traslúcido pero eso no importa porque el efecto que vamos a estar aplicando aquí a continuación lo va a tapar todo y bueno como pueden verlo vamos a estar este aplicando en toda la base de las de las uñas en las cuatro uñas que yo les paso a mostrar casi siempre en todos mis vídeos lo vamos a estar aplicando y vean ese nacarado que da el efecto da un efecto súper súper bonito como nacarado o aperlado ustedes juzguen y díganme en los comentarios qué tal les pareció lo que son este diseño este efecto de las uñas la verdad está especial como para una boda pero en punta yo diría que en punta cuadradita o en punta coffin y un poco más y mucho más chiquitas y bueno vamos a empezar a aplicarlo como les digo y aquí vamos a terminar de aplicar el efecto vamos a sacudir muy bien el residuo de pos del producto para que no nos queden nuestras uñas manchadas regularmente ya para terminar de quitarte todo el producto en sí tienes que ir a lavarte las manos pero pues aquí en el vídeo ustedes saben que yo pues solamente trato de retirarlo lo mejor posible y ya después con otra capa de del top gel de rs vamos a sellar lo que es el efecto para que nos quede bien selladito y no se nos este maltrate al momento de utilizar pues las uñas al diario y bueno vamos a sellarlo de igual manera desde haría de cutícula y los faldones chicas es muy importante que ustedes lo sellen perfectamente para que les dure bastante el efecto para que sus uñas luzcan lo mejor lo más bonito como desde el principio hasta el final hasta cuando se vayan a hacer su retoque pero la verdad chicas yo quedé emocionadísimo con este efecto me gustó bastante les voy a estar trayendo otros tipos de efectos en uñas diferentes pero muy muy bonitas y muy de tendencia estas uñas están súper súper de tendencia el efecto en acarado y todo esto están súper súper padres ahorita todos los efectos están de moda chicas los colores rose gold los rosa palo todo eso los colores fuertes vienen muy muy de temporada entonces yo aquí les voy a empezar a traer pues diseños a la temporada y de salón porque esos diseños son de salón chicas no son nada laboriosos cualquiera cualquier persona los puede lo que es elaborar y bueno recuerden si les gusta mucho este vídeo si les gusta este diseño cómo es que lo creé cómo quedó el final déjenmelo en los comentarios déjenme un súper mega like si les ha gustado lo que es el diseño síganme por instagram en la descripción del vídeo les estaré dejando lo que es el link a mi página este suscríbanse a este canal si no están suscritos si andan de casualidad por aquí pues yo los invito a que se suscriban para que sigan viendo lo que son estos estos diseños de salón que yo les paso aquí a mostrar en mi canal con mucho cariño y con mucho gusto que este les paso compartir para que ustedes tengan ideas ideas para mostrarle a sus clientas o ponerlos en su mesita de trabajo y bueno también les aconsejo les digo que este leen un clip a la campanita de notificaciones para que youtube les notifique cada vez que yo subo un vídeo y pues ya aquí más o menos adelantito les mostraré lo que es el resultado final ese es el resultado final chicas solamente agregué unos cuantos balines a los laterales o a los lados de los cristales y así es como quedó este diseño la verdad me encantó esperando que también ustedes les haya gustado déjenme saber qué les pareció el vídeo y el diseño chicas aquí bueno más bien el diseño aquí en los comentarios vean ese efecto tan bonito tan bonito que da lo que es el efecto este hada da como un efecto aperlado o nacarado no sé cómo ustedes lo quieran ver pero la verdad me gustó bastante espero que este vídeo también les guste mucho que me lo compartan en sus redes sociales y como les dije pues síganme por instagram también recuerden vivir para soñar y crear para inspirar yo soy su amigo digo neos y nos vemos hasta el próximo vídeo chayito valdez chau 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 ch